yo buenas noches doctor pero carmona muy buenas noches doctor santiago y también ya aunque saludamos repitamos el saludo a olga carmona muy buenas noches cómo han estado muy bien muy bien muchas gracias bueno aquí con ganas de desestresarnos de aprender a desestresarnos más cada día a los verdes solamente dos minutos para que comencemos con el doctor santiago rojas en nuestra charla de desestrés a ti zuli buenas noches bueno porque no nos cuentan de qué ciudades de qué países tenemos presidencia hoy ahí en el chat si nos cuentan nos vamos saludando de que sabemos que bogotá lógicamente pero de que otras ciudades del país o de otros países nos visitan nos acompañan hoy la ciudad señora que chévere de una vez de pereira liliana vecina mía de acá es de pereira con todo el cariño bogotá anna muchas gracias don jaime muy bienvenidos de bogotá nos hace falta la señora que se dice que se conecta desde japón doctor cómo es que se llama ella sí pero no la vemos ahorita y no la he visto además porque está ella está en un horario de mediodía por allá bueno el santiago ya estamos a segundos de comenzar como siempre puntual de muchas gracias a sendero del ser a oiga a pedro y lógicamente a usted por acompañarnos y compartir toda esta información que es tan válida para para vivir mejor y ser más felices cada día que hay que darle mucho más sentido bueno a este pequeño grupo para que le demos mucha más utilidad podemos hablar en cualquier momento y la clave siempre de un trabajo de este estilo es que le demos algo práctico entonces vamos a charlar un ratito pero ustedes pueden hacer preguntas podemos hacer que sea más interesante y como hemos hecho en otras oportunidades en estos grupos hacemos gracias a pedro olga y a la farmacia y al centro médico ser es que hagamos algo práctico que hagamos algún ejercicio que nos permita darle sentido a esto pero vamos a partir de tres premisas que son muy importantes para entender el estrés no es malo el estrés es indispensable y es muy útil vamos a partir de esa de esa premisa que probablemente ya nos nos generó estrés como así que el estrés es no es malo es indispensable 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 cuando yo dije indispensable ustedes dirán si es indispensable porque hace tanto daño bien cualquier cosa puede ser indispensable como el agua y ustedes se pueden ahogar en el agua o les puede caer una tonelada de agua encima y los aplasta entonces es como lo usemos lo que lo va a volver lo segundo por eso esas premisas las vamos a repetir si se me olvidan ustedes me las cuentan pero con las que vamos a utilizar todo el tiempo lo segundo lo importante es quiénes somos y no lo que hacemos esto es muy importante en el estrés o sea una cosa es ser y otra es hacer y otra vamos a hablar de fundamental del modo bienestar y el modo supervivencia y con estas tres cosas aquí llegó mi amiga Ivonne San Juan venga le damos entrada esto es una de las cosas más sencillas de la vida para volver a empezar doña Ivonne San Juan que llegó tarde como siempre llega tarde pero ahí llegó lleva a Julia Cerrí de que Ivonne llega tarde pero así pasa y no puede hablar entonces le toca quedarse así bueno entonces vamos a jugar un ratito la idea de esto es tomárselo con la mayor naturalidad tres premisas ya que ya está el público más o menos adentro y de todas maneras esto queda grabado pero tres premisas muy sencillas la primera premisa el estrés es indispensable pero puede ser útil o no útil ya le metimos algo más ¿cuándo es útil? pues ¿cuándo es útil algo? a mí me parece absolutamente sencillo responder a esa pregunta algo es útil cuando yo lo uso en el momento que corresponde vamos a poner un ejemplo ¿los zapatos para bailar son útiles? claro ¿para qué? para bailar ¿la raqueta de tenis es útil? claro para jugar tenis ¿los zapatos de bailar son útiles dentro de la cama para dormir? no no allá estorban ¿la raqueta que para lo que sea que no sea jugar tenis es útil? no bien entonces aprendamos a usar algo que es indispensable y es útil porque si no va a ser un estorbo voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan y así lo vamos a ir a ¿las cargas son buenas o son malas? entonces uno dice bueno no sé si no ven miremos yo me voy a un gimnasio y me pongo a hacer cargas y esos pesos los cargo y esa carga es muy buena pero esa carga tiene una característica fundamental para que me entiendan el ejemplo anterior yo esa carga la cargo y la suelto yo no me llevo la máquina del gimnasio hasta la casa o si me la llevo pues quedo hermeado ¿qué pasa con las cargas emocionales? no somos capaces de cargarlas y soltarlas sino las que seguimos cargando ¿qué pasa con el estrés? no sabemos cargarlo y soltarlo sino que lo seguimos usando cuando ya no lo necesitamos pues en el gimnasio aprendemos a cargar las cargas y soltarlas pero en la vida aprendemos a llevarnos el estrés y no soltarlo ¿eso qué significa? que lo que pudo ser útil en el gimnasio la carga pues en la cama es inútil como en las cargas emocionales entonces tenemos que aprender a saber cuándo es útil el estrés y cuándo es inútil el estrés para eso vamos a juntar las otras dos premisas estamos diciéndoles que hay básicamente y esto les quede muy sencillo básicamente tres premisas para los que están llegando tarde para Ivón que llega tarde para las personas que llegan tarde entonces me gusta repetir las cosas son muy sencillas tres cositas para poderlas aplicar la primera premisa es que el estrés es indispensable y puede ser o no ser útil la segunda premisa es que nos va a importar quiénes somos y no tanto lo que hacemos la gente siempre se preocupa qué hacer y muy poco quién es qué ser ser es una condición que permite hacer las cosas de manera natural y lo tercero vamos a hablar del modo supervivencia y del modo bienestar y vamos a juntar estas tres dentro de la idea estoy dando como una idea rápida para que las personas que están llegando que puedan seguir entrando ahí las van acercando y así les damos como ese momento de posibilidad volvamos a lo más importante ¿qué es el estrés entonces? o sea dijimos tres premisas y se nos olvidan entonces le preguntamos a alguien qué fue las tres premisas que nos vamos a basar toda la charla siempre que tengamos una cuestión lógica simple, práctica y aplicable vamos a poder trabajar sobre ello lo primero y más importante sobre el estrés entonces vamos a utilizar el término que el doctor Hanselje Hanselje era un médico estudiante de medicina cuando empezó a observar esto y luego se volvió médico austriaco y él observó que las personas que se tensionaban que tenían preocupaciones ansiedades y molestias sobre todo cuando estaban y esto es muy importante entenderlo cuando estaban teniendo una enfermedad tenían un comportamiento muy particular y él dijo las personas cuando tienen una enfermedad generan un estado característico y ese estado es un estado de tensión y ese estado lo llamó el estren en su inglés que no era un inglés muy bueno por ser austriaco como probablemente sea el nuestro colombiano y terminó siendo entendido como estrés así han pasado con muchas palabras por ejemplo ¿de dónde viene Santa Claus? viene del término San Nicolás que en alemán y holandés utilizaban para este personaje y San Nicolás terminó siendo Santa Claus así termina siendo la y la palabra estrés viene de strain de tensión lo que significa el estrés es algo muy interesante y es el sistema general de adaptación enfocado para que nosotros tengamos nuestro sistema de supervivencia vamos un poquito más atrás todo sistema biológico vivo cualquiera que sea llámese un pequeño ser de origen animal vegetal unicelular pluricelular y en este caso humano tenemos una premisa fundamental biológica la biología tiene una premisa fundamental es sobrevivir eso es evolución pero más allá de sobrevivir quiere perpetuarse o sea queremos sobrevivir y queremos perdurar eso es lo que hace todo el tiempo si no tuviéramos esos sistemas no sobreviviríamos si nosotros estamos ustedes hacen una máquina cualquier máquina está hecha para que viva tres o cuatro años la biología le da tiempo a un gato le da 15 18 años a una mosca le da un día a una ballena le da 200 años bien a nosotros nos dan un tiempo determinado que debe ser 100 años aproximadamente 100 años de vida en teoría nos dieron bueno entonces la biología de la supervivencia nos da un tiempo destinado para vivir vayamos al hecho que yo quiero para que yo pueda sobrevivir el sistema creó un sistema para que sobreviva y si yo quiero sobrevivir ese sistema está hecho para que esté preparado para optimizar todos sus recursos para sobrevivir o sea que el estrés es un sistema creado para los momentos en que necesito sobrevivir entonces si yo puedo entender eso lo uso no tengo que usarlo él solito va a aparecer ustedes están por ejemplo caminando en algún momento por una avenida y un carro les pita en ese momento su sistema estresor les hace darse cuenta y ocurre algo que es muy interesante y quiero que me pongan atención a esto el sistema opta por priorizar la supervivencia entonces ¿qué hace con los sentidos cuando ustedes están estresados? ¿qué hace con el ojo? el ojo se agudiza porque el ojo lo que tiene que ver es lo que es amenazante en ese momento de la supervivencia y al mismo tiempo lo que es salvador de la supervivencia entonces viene el carro y mis ojos lo van a ver tunelizado todo se me cierra y al mismo tiempo van a ver la acera para que yo llegue el oído el oído va a perder todo tipo de atención y de escucha que es en 360 grados de todo lo que escucha y va a priorizar la escucha del carro bien todo mi sistema va a impedir que yo haga algo diferente que sobrevivir entonces mi sistema digestivo pues no voy a comer porque voy a comer si en ese momento lo que tengo es que correr no me da deseo sexual yo que voy a tener ganas de tener deseo sexual cuando lo que quiero es llegar a la acera para estar vivo no me va a preocupar irme para Miami a comprarme ni a ir a Disney ni nada lo que necesito es garantizar que mi sistema esté tan alerta que mi audición mi visión mi piel además se coloca de cierta manera para permitir que yo aumente la cantidad de temperatura calor fuerza en ciertas partes del cuerpo entonces saco probablemente las manos y lo voy a llevar más bien a donde tengo que moverme si necesitara las manos me llevaría la sangre en las manos pero el sistema es absolutamente inteligente ¿por qué? porque está diseñado hace millones de años para sobrevivir luego eso no se lo inventó el humano el estrés no se lo inventó el hombre ¿qué se inventó el humano? el mal uso del sistema de supervivencia cuando no necesita sobrevivir cuando yo necesito sobrevivir el estrés aparece solo pero si yo lo uso cuando no necesito sobrevivir mi sistema va a hacer eso va a estar triple alerta entonces este jueves próximo los colombianos le vamos a pedir al arquero de la selección colombia que esté muy alerta todo el partido los 90 minutos él se llama David Ospina pero le pedimos también que por la noche esté muy relajado ¿cuál es el problema? que si él está así muy alerta en el partido muy bien pero si está muy así por la noche no puede dormir y lo que sería peor le pedimos que esté relajado por la noche pero esperemos que no esté relajado recostado en el poste ahí Patié dele a ver Neymar Patié Patié que yo estoy aquí tranquilo que yo hoy lo tapo sino que esté adecuado a la condición que requiere recordemos les quiero poner en punto de referencia hay tres premisas para esta charla la primera el estrés es indispensable y puede ser útil o no útil la segunda lo importante es quiénes somos y no tanto lo que hacemos la gente siempre dice qué hacemos para acabar con el estrés el estrés no se puede acabar más bien quién soy yo y uso mi estrés quién soy no qué hago quién soy esto suena un poco raro y los ejercicios es quién soy yo en ese momento que me doy cuenta quién soy voy a poder no tener que utilizar el mecanismo del estrés como mecanismo de supervivencia porque no estoy sobreviviendo supongamos que a mí me da estrés esta conferencia qué estrés tan terrible entonces es porque yo estoy entendiendo que esta conferencia es de vida o muerte si yo no soy capaz de hacer las cosas bien mi sistema piensa que me voy a morir entonces por eso se me lengua la traba con el estrés porque no tengo porque solamente puedo decir cosas que tengan que ver con la supervivencia y se me salen palabras que no tengan que decir y estoy tan concentrado que me pierdo de disfrutar ver a cada persona de ver las caras de ver las relaciones de las personas que aquí participan porque no estoy tulenizado si estoy estresado claro solo estoy pendiente y le pasa a alguien cuando lo pasan al tablero y solo mira para un lado y no es capaz de mirar porque está pensando que es la forma de sobrevivir entonces tenemos que aprender a ser diferentes a eso o sea ser personas que no están en situación de supervivencia ser personas la tercera premisa en situación de bienestar entonces tenemos un modo supervivencia que es el modo indispensable para sobrevivir nosotros tenemos varias estructuras de supervivencia son muy fáciles de entender para sobrevivir yo necesito alimentarme pero también necesito eliminar a ustedes deben saber la diferencia seguramente que es muy interesante un minuto es toda una diferencia depende del lado de la puerta del baño que tú estés si estás de un lado de la puerta un minuto no es nada pero desde el otro lado un minuto es una eternidad entonces también necesitamos evacuar es supervivencia yo necesito evacuar pero fíjese la diferencia por ejemplo yo puedo tener ahorita ganas de evacuar pero si no tengo alguna particularidad inminente yo puedo esperar una hora terminar la charla el tiempo que sea pues y evacúo o comer yo puedo esperar el tema es que la gente asocia que si no como me muero de hambre y que si no como esto entonces le empezamos a educar al cuerpo con la idea de que todo lo que hacemos es supervivencia si la selección colombiana no gana no vamos al mundial y estamos jodidos y nos morimos empezamos a pensar de esa manera Colombia tiene además un lenguaje bastante interesante aquí nos morimos de la risa nos morimos de la rabia nos morimos de la envidia hay países que tienen menos estrés Costa Rica por ejemplo es pura dicha aquí todos nos morimos todo uno se muere se muere de la envidia la rabia de la tristeza del odio del miedo del amor me muero del amor por esa persona se utiliza dentro de su mismo sistema un tipo de condicionamiento donde mi sistema ante cualquier condición que no funcione de esa manera genera una respuesta estresora vámonos para esto que es mucho más sencillo si yo sé que no estoy en modo supervivencia si no estoy en modo bienestar pues la voy a pasar muy diferente ¿cuál es la diferencia entre el modo supervivencia y el modo bienestar? lo hemos hablado en otra oportunidad si ustedes no vieron esa charla aquí las quedan grabadas pero igual lo voy a volver a decir pero para generarles comodidad y no incomodidad porque la idea sí es generar incomodidad pero no con este comentario la idea fundamental lo hablamos en el temor una charla que hicimos sobre el temor que la comodidad que es algo que a los seres humanos nos gusta mucho es lo que más nos mantiene en modo supervivencia me explico la comodidad hace que uno busca que todo esté como cree que debería estar pues si no está como debería estar yo siento que es una amenaza y si es una amenaza y lo he asociado que toda amenaza implica afectación contra mi supervivencia pues entonces mi sistema estresor se activa vamos a juntar esas ideas y de una manera sencilla no es tan complicado es más es tan simple que no lo sabemos usar porque le hemos dado al sistema la orden implícita de que si no hacemos esto entramos en modo supervivencia pero eso hay que preguntarse muchas veces vamos a usar entonces la estrategia una dos tres para que podamos afrontar esta condición que llamamos estrés de una manera natural de una manera sencilla pero sobre todo que la podamos aplicar en cualquier momento veamos otra vez el estrés no es malo es indispensable si es indispensable no lo voy a quitar así de sencillo solamente lo voy a usar cuando sea necesario y no voy a ser de uso cuando no sea necesario ustedes dirían los bomberos son malos no son indispensables ¿cuándo los voy a usar? es cuando hay un incendio ¿y por qué entonces lo llamo diez veces al día que me echen agua y chorro encima de la casa? ese sería exactamente el mismo principio el problema son los los que los bomberos no que yo los llamo cuando no tocan así de sencillo entonces yo tengo que ser consecuente ser no tanto hacer ser consecuente con mi mente y mi cuerpo ¿cuál es el punto más importante de todo esto? mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo es totalmente responsable ¿eso qué significa? que él es ciento por ciento responsable y responde en un ciento por ciento a lo que la mente le dice la mente es la que le echa el cuento de que eso puede ser terrible se me cae el internet ahora y eso es debido a muerte y yo me estreso ¿y qué hago? y madreo insulto y pateo aquí a la silla y todo porque no tengo internet porque he asociado que eso es indispensable para mi supervivencia tal vez si estuviéramos mandando una información en ese instante para salvar el mundo de una bomba pues entendería que eso fuera el internet pero en el 99% 9% de los casos que se caiga el live o que se caiga la película que estoy viendo de Netflix no pasa absolutamente nada pero si reacciono como si pasara lo estoy viviendo de esa condición entonces el sistema general de adaptación como lo llamó Hanselje es un sistema muy útil que debemos usar en el momento de supervivencia lo podemos usar bien con Pedro hablábamos al principio antes de empezar la charla que lo llamó este personaje Eustrés cuando utilizábamos adecuadamente ese sistema y distrés cuando no lo utilizábamos adecuadamente entrábamos en un estado de alarma perdurable generábamos un sistema estresor que nos afecta entonces volvamos a lo esencial que es el modo supervivencia el modo que nos dio la naturaleza para garantizar la supervivencia está dado por cuando yo tengo que alimentarme y eliminar pero ojo ojo una cosa es lo que mi cuerpo necesita comer y otra cosa es lo que mi mente cree el cuerpo tiene muy pocas necesidades unas muy claras como respirar como moverse como reposar como alimentarse como eliminar y tiene una necesidad de contactos con los demás somos seres sociales pero somos seres no solamente sociales en sociedades humanas si no somos seres a mi me gusta somos seres que integramos un ecosistema entonces necesitamos ustedes pueden no socializar con una persona pero pueden socializar con una naturaleza con un animal con los vegetales y terminar siendo exactamente iguales no tener sistema estresor de hecho nosotros a origen nos dicen que nosotros precisamente generamos más sistemas tensión no dicen la palabra estrés pero digamos inadecuados para no usar términos raros que cuando estamos en la sociedad porque generamos una cantidad de ideas de que la muerte social de que le hay muerte a la imagen de que no quedó bien ante los demás de que pueden pensar de mí desde que miles de cosas que nos hacen porque si hago esto van a pensar mal de mí porque si digo esto van a verme como a los ojos por miles de características vamos a integrar ese concepto entonces supervivencia es durante cortos periodos y alta intensidad bienestar debería ser el modo perdurable espero que estemos en modo bienestar en esta charla a menos de que en este momento ustedes se les esté quemando la casa tengan que huir o están siendo amenazados por un naval aquí un arma aquí entonces de pronto en ese momento pues no hay un modo bienestar hay un modo supervivencia pero de resto pues tenemos que empezar un diálogo interno vamos a hacerlo para que este modelo de vida que tiene nombre cualquiera no genere un estado de supervivencia cuando no lo necesita y aquí voy a utilizar lo más importante de todo o sea estas tres cosas se respaldan en algo que es con qué me identifico yo y aquí es el ejercicio que podemos hacer con qué me identifico yo si yo me identifico con que esto significa vida o muerte si esto se puede morir esta imagen esta persona este proyecto pues mi sistema va a actuar porque mi cuerpo es 100% responsable ¿qué significa responsable? habilidad para dar respuesta responsabilidad habilidad para dar respuesta mi cuerpo responde ¿a qué? a lo que mi mente le dice el pastorcito mentiroso es la mente la mente le dice al cuerpo hay un lobo hay un lobo y todo corre a la décima vez el cuerpo entra en fatiga agotamiento porque ya entró en un distrés y ya no puede reaccionar y ahí es cuando aparece el lobo cuando la infección cuando el problema aparece y no tenemos cómo responder es lo mismo esa es una fábula muy interesante como es la mente y el cuerpo el cuerpo siempre responde hasta que ya no puede responder ya está enfermo así funciona de manera sencilla entonces vamos por una condición vamos a descubrirla de una manera sencilla como siguen entrando personas vuelvo y les doy una idea muy sencilla el estrés es indispensable le vamos a dar utilidad es un sistema que nos dio la biología para garantar la supervivencia está diseñado para que mi cuerpo busque sobrevivir si se asfixia respire si se atraganta vomite que busque la alimentación como lo hacen todos los animales lo hacen las plantas también y por eso se mueven y crecen para buscar agua y buscar sol el alimento de la luz y el alimento del agua también para eliminar necesitamos ir a deposición orina necesitamos la interacción con los demás y ahí aparece una experiencia muy bella que es el amor que además nos ayuda mucho en el estrés en la comprensión necesitamos además siempre entender que él va a actuar espontáneamente lo que quiero decir es que el cuerpo está diseñado para responder para la supervivencia ustedes dormidos siguen respirando si ustedes están dormidos y por ejemplo van en un carro es muy probable que tengan menos posibilidades de morirse porque su sistema estresor es capaz de adaptarse mucho más fácil y ustedes terminan despiertos como ocurre muchas veces en accidentes aéreos que pasó ahorita por ejemplo este famoso del chapecoense los que se abrieron estaban dormidos y ocurre porque no hacen la mente pone tantas condiciones adversas que el cuerpo no sabe a cuál atender mientras que el cuerpo cuando se defiende se defiende solo respira solo cambia solo se adapta solo el 99% de las veces él sabe sobrevivir bien cuando la embarra cuando la mente le dice no esto es peor eso es más terrible esto va a ser terrible si a mí me da el virus me voy a morir entonces si me pasa esto me va a pasar esto si ocurre esto me va a ocurrir esto y el cuerpo que es responsable responde responde siempre entonces ¿qué podemos hacer? bien lo primero lo primero es entender que la memoria es el último recuerdo que nosotros podemos empezar a enseñarle a nuestra mente a través de la experiencia y a través de preguntas una pregunta obvia es ¿realmente esto es debido a muerte? esa es una pregunta que es muy importante para hacer ¿realmente esto es tan lo que sea que yo no llegue a la oficina? por ejemplo es muy importante que si me está persiguiendo un tigre que yo corra si no tengo que preguntarme no me lo podría preguntar si me lo pregunto ya el tigre me cogió pero yo lo que tengo que hacer es corre, corre, corre y súbame al árbol lo que tenga que ser para eso me dieron el estrés pero si por el contrario estoy en otra condición estoy viendo una circunstancia cualquiera de la vida antes de hacer que mi mente genere una historia que mi cuerpo que es totalmente responsable responda me voy a mi mente y diálogo con ella y le pregunto ¿realmente es tan importante esto? ¿realmente es de vida o muerte? ¿realmente tiene sentido que yo actúe de esta manera? ¿vale la pena toda esta respuesta? y eso es un diálogo y ustedes dirán la primera vez no sirve no, la primera vez probablemente no pero se sabe que hacia la tercera vez de ese diálogo esto funciona no va a funcionar probablemente en la misma intensidad la primera vez y utilidad pero si va a funcionar es un diálogo y esto es sencillamente aquí viene una pregunta que es muy importante esto que está ocurriendo ¿está ocurriendo ahora o es mi imaginación? o sea vamos a poner me estresa que me operen esto que me están operando ahora ah no no me están operando ahora ah bueno me estresa volar en avión entonces miro para todos lados ¿estoy volando en avión ahora? ah no, no estoy volando en avión ahora ah bueno bueno pues entonces y claro el sistema visual y esto es muy importante de entenderlo uno no ve lo que es ni ve las cosas por lo que son sino por lo que es insisto eso para lo que vamos a pasar ahora no vemos las cosas como son sino como somos nosotros somos lo que creamos por eso eso de ver para creer es falso es creer para ver si uno está enamorado camina por encima de los volardos del alcalde Peñalosa en Bogotá uno está viendo todo color de rosa y lo está viendo todo con alegría cuando uno está en otro estado uno está viendo todo como un obstáculo les decía mira hay una cosa muy interesante por ejemplo si yo tengo asco mi sistema visual hace que y es muy importante entenderlo porque mi sistema visual a través de integrarse con el cuerpo geniculado la insula y muchas cosas más hace que yo vea la imagen del objeto mucho más grande entonces si yo tengo repulsión a algo me da asco mi sistema lo hace ver más grande para que yo que sé que eso no me hace bien desde mi perspectiva le tome más distancia y lo oigo más ruido entonces si a mí me molesta la voz de Carolina si me habla la voy a oír más duro y me chirrea mi esposa es que me grita todo el tiempo no es mi sistema que está generando esa respuesta de supervivencia asco repulsión todos esos mecanismos que hacemos y simplemente nosotros lo hacemos así porque nosotros vemos la vida como somos no como es como interpretamos como creamos en nuestra mente entonces por eso insisto que para transformar el estrés no es tanto lo que hagamos sino lo que somos lo primero estoy diciendo es preguntémonos preguntémonos para que vayamos cambiando nuestro sistema pero hay que hacer algo que es como somos no que hacemos hacemos aquí preguntas si yo estoy diciéndolo desde la misma perspectiva que utilizamos pero hay que llegar a ser una persona absolutamente consciente de lo que está ocurriendo sin tener que calificarlo sin tener que interpretarlo como me gusta no me gusta bueno o malo pero para eso primero nos hemos de preguntar para que no le demos importancia capital a algo que no lo es es que esto es debido a muerte es que si no llego al trabajo me echan entonces uno podría preguntar y si me echan qué y si se cae el internet ahora pues no hay conferencia y si no hay conferencia qué pues no pasa nada no hay conferencia pero es que es terrible queda como un cuero y si quedo como un cuero qué y entonces la gente va a pensar muy mal de mí y si la gente va a pensar muy mal de mí qué que no te van a querer y si no me van a querer qué ese es un sistema donde uno simplemente le vuelve a preguntar a la mente para que le pueda quitar esa connotación de desbordado y no importa lo que sea el sistema estresor se va a bajar se va a poner en un lugar donde yo pueda no tener que ver túnelizado si eso es muy importante para saltar en la avenida eso es muy importante si viene algo encima mío y todo mi sistema se prepara para la lucha por la supervivencia de esos dos o tres segundos que requiera si yo llego a la acera corriendo cuando el sistema estresor me salvó en la acera debe ir a una velocidad totalmente diferente no puedo seguir si no voy a ir a una velocidad distinta para encontrar mi propio ritmo entonces primero de las tres cosas que vamos a hacer hacer no ser hacer pero la clave es llegar a ser no a hacer insisto no vemos la vida como las cosas son vemos la vida como somos tenemos prejuicios culturales sociales raciales y nos hacen ver a los de cierto color de cierto género de cierta característica humana como buenos regulares y malos los de mi equipo los de mi partido los de mi religión los de mi grupo son buenos y los que no son malos y son malos porque no son como yo o no piensan como yo o no lo viven como yo pero eso hace que tengamos ese sistema estresor porque está hecho para que defendamos la supervivencia de hecho si yo no estoy siendo agredido si mi gatito viene y yo se cae un gatito y me camina encima de las piernas mi sistema estresor no lo reconoce como una amenaza entonces no genera estrés desde el punto de vista de distrés que es el estrés negativo porque no tiene que adaptarse para supervivencia no hay esa condición yo ya tengo la interpretación entonces primera cosa es un diálogo interno un diálogo interno absolutamente sencillo donde yo me pregunte si realmente eso que está ocurriendo en realidad es de vida o muerte es que si yo le quito la posibilidad de que sea vida o muerte y lo puedo hacer en realidad el sistema estresor con el paso de varias veces que lo haga probablemente tres veces sea lo mínimo o a veces requiere varios días generalmente después de 21 días el sistema ya funciona de manera totalmente distinta eso es una ventaja no es tampoco mucho porque el sistema genera nuevas redes neuronales entonces voy a poner el ejemplo siempre me gusta poner el ejemplo del avión si para mí el sistema estresor es el avión y para el piloto es su sistema de vida y lo goza cuál es la diferencia la interpretación que él le da para mí puede ser un lugar de angustia pronto y para el otro puede ser un lugar de diversión de trabajo de naturalidad de tranquilidad no importa yo le doy una interpretación y supongamos que dentro del avión me da mucho estrés por eso vamos a hablar la crítica si ya definitivamente cuando me pregunte si está ocurriendo eso porque la pregunta es esto que estoy pensando o estoy sintiendo está ocurriendo o es mi imaginación no es mi imaginación bien entonces empiezo a decirme bueno es mi imaginación entonces si es mi imaginación voy a descubrir que está ocurriendo pongo atención pongo atención en este momento que no está ocurriendo eso entonces se baja tengo miedo de montarme en el avión pero no estoy montado en el avión ya cuando esté montado en el avión ahora hablaremos de algo ahorita solo estoy suponiendo que me voy a montar en el avión y ya me dio estrés ya me dio estrés de la charla de mañana ya me dio estrés del encuentro del mes entrante ya me dio estrés del examen de sangre ya me dio estrés entonces me da estrés del resultado y está ocurriendo eso no si no está ocurriendo esto tengo una cuestión muy sencilla y es ¿para qué le doy una importancia? yo sé que esto puede ser reiterativo pero esto lo hacemos tantas veces primero volver a decirle a las personas el estrés es indispensable lo vuelvo útil cuando permito que funcione lo vuelvo inútil cuando lo uso cuando no toca segundo lo más importante es cómo somos no lo que hagamos si nosotros somos terminamos viendo la vida por lo que somos terminamos viendo la vida juzgada por lo que somos y eso es lo que tenemos que actuar siempre sobre el ser humano y eso es lo que logra la serenidad eso es lo que acaba con el estrés realmente en las personas innecesarias las personas que se vuelven serenas las personas que encuentran un espacio de bienestar y de libertad y ahí es donde viene la meditación el servicio muchísimas cosas hasta la misma oración porque se convierte en una persona diferente que no percibe la vida como una amenaza sencilla y llanamente ese es todo el como quien dice el principio fácil de esta historia no percibo la vida como una amenaza y como no la percibo como una amenaza pues entonces en últimas no lo es porque yo soy el que le doy el valor de amenaza o de o de no amenaza eso claro cada uno le pone su punto supongamos entonces que este diálogo interno que es útil pero en ese momento está ocurriendo está ocurriendo que el hijo está en una cirugía de vida o muerte que estamos ante una circunstancia límite entonces vamos a sentir esta cuestión lo primero lo vamos a preguntar en la segunda ya les dije hace un rato que lo importante es ser y no tanto hacer entonces cuando sintamos el estrés vamos a ser el estrés no vamos a ser nada diferente sino ser antes vamos a hacer hacer es preguntarnos vale la pena que yo haga este show por decirlo realmente esto está ocurriendo y qué pasa si todas esas preguntas entre más preguntas nos hagamos de ese estilo y no importa la respuesta solo es como evidente eso es como si yo me preguntara ¿estoy hablando en este momento? a ver voy a poner atención yo creo que sí no, no necesito ni contestarme estoy hablando o sea a mí me da mucho estrés el sol y estoy miro por la ventana estamos en Colombia no la que está por allá en Japón aquí estamos en Colombia me da mucho estrés el sol tengo una evidencia de que si el estrés me lo da el sol ahorita no está el sol o sea lo evidencio la segunda es una propuesta diferente aquí siempre les damos propuestas locas distintas pues si no ¿cuál es el chiste? vamos a convertirnos en el estrés ahora vamos a hacer un ejercicio o sea no se vayan a estresar todavía porque aún no lo estamos haciendo pero cuando lo hagamos sí nos vamos a estresar porque vamos a volvernos el estrés yo les dije que la clave que la clave esto es muy importante es ser y no hacer porque vemos la vida interpretamos la vida como somos no como es o sea nosotros estamos viendo un penalti y desde un lado es una afrenta y de otro lado es una maravilla es la penalti una afrenta una maravilla depende de quien sea yo y me ubique en esa identidad va a ser una maravilla o va a ser una desgracia no es el hecho en sí no es el hecho ni del día ni de la noche aquí hay día y hay noche todo el tiempo realmente que yo veo solo la noche porque estoy en Colombia y alguien que está en Malasia está viendo el día o en Japón entonces la primera parte son las preguntas la segunda que vamos a hacer un ejercicio es sentir el estrés de tal manera que nos convirtamos en el estrés cuando yo me convierto en lo que siento no hay separación con lo que siento no hay un yo que se estresa si no hay un yo que se estresa el sistema estresor cuando se siente completamente se vence completamente a sí mismo ¿por qué se vence completamente a sí mismo? porque si el miedo no le tiene al miedo y el miedo se junta con el miedo ¿de qué miedo se va a defender el miedo cuando el miedo es el miedo que no le tiene miedo al miedo? este trabalenguas es exactamente lo mismo para el estrés si el estrés está preparado para sobrevivir cuando aparece un agente agresor pero el agente que llega es el estrés que es el mismo agente que está generando pues ya no hay sistema estresor se acabó el estrés porque existe el estrés ¿qué es lo que ocurre? aquí viene lo más simpático yo no quiero sentir el estrés pero ojo que uno a veces sí lo quiere sentir cuando uno lo quiere sentir es una delicia ustedes hay un estrés que es delicioso de sentir uno está enamorando a alguien y esas mariposas en el estómago a veces es el helicobacter pylori pero generalmente es mariposas en el estómago lo que se siente y la persona entonces siente ahí esas cosquillitas en la barriga es súper emocionante y uno sí quiere sentir eso eso es lo mismo ¿por qué una ¿por qué una me gusta y la otra no me gusta? sencilla y llanamente porque una quiero sentirla y me permito sentirla y otra otra no la quiero sentir eso es todo hay gente que le gusta sentir el estrés porque siente esa fuerza y cuando siente esa fuerza esa fuerza deja de ser conflictiva y se vuelve usada si yo rechazo lo que siento no quiero tener estrés si no quiero tener estrés ¿qué significa esto? si yo no quiero tener algo pues lo estoy rechazando si lo estoy rechazando acuérdense que les acabo de decir que los sistemas lo van a agrandar todo lo que me genere asco y rechazo mi sistema lo agranda yo no quiero saber nada de esa vieja yo no quiero saber nada de ese tipo y me lo encuentro hasta en la sopa lo veo en todos lados me acuerdo de él todo el día y cada vez es más es que es horrible es que no quiero nada pero todo el tiempo está en mi mente pero todo el tiempo me lo encuentro pero es que donde vea yo veo este gato ese gato me acuerda de él yo veo esta pared esa pared me acuerda de él pero porque no quiero si uno quisiera lo vería un ratito y desaparece así funciona no quiero oír este ruido no quiero oír este ruido lo oigo desesperado oigo el ruido y dejo después de escucharlo nos pasa todo el tiempo porque la mente hace eso no quiero sentir el estrés no quiero sentir el estrés el estrés el estrés el estrés cada vez es más grande porque hay más rechazo voy a sentir el estrés me voy a permitir sentirlo hasta convertirme plenamente en él el sistema estresor deja de funcionar como un sistema de alerta porque ya no hay estrés o sea deja de haber la amenaza que hace que luche por la supervivencia esto me refiero al estrés psicológico el estrés biológico va a actuar me va a salvar y se va a acabar el estrés biológico que aparece sin que la mente lo module va a venir el carro él va a actuar voy a salir corriendo llego al hacer y se acabó o lo que tenga que ser en cambio el estrés otro el estrés que no quiero sentir porque puede que le pase a mi hijo pero no le está pasando puede que sea esto pero no pase puede que me caiga el avión pero no me caigo por ejemplo vamos a estar pensando en el avión si uno está montado en el avión esto es muy sencillo de hacer y el avión empieza a moverse a uno no le da estrés porque el avión se mueva eso es mentira a uno le da estrés porque si el avión se mueve significa que se puede caer y si se cae me puedo matar y si me mato es una embarrada entonces uno puede empezar táctica número uno ¿qué pasa si el avión se mueve? pues que se mueve ¿y qué puede pasar? que se puede caer bueno ¿y qué pasa si se puede caer? pues que me mueve ¿y qué pasa si me muero? esas preguntas aunque suenen sin ningún sentido le van a llevar a la mente a que le quite esa difícil que estoy hablando de vida y muerte que le quite esa sobredimensión que le puso a esto esa desproporción si no vamos al mundial ¿qué? y si no pasa esto ¿qué? y si me deja mi esposa ¿qué? esa pregunta va a hacer que tu sistema no actúe con una supervivencia que le dé la importancia claro cualquier cosa es importante en la vida pero no es super relativo para que tu sistema funcione desbordado es simplemente una idea y después segundo paso vamos a sentirlo vamos a permitirnos sentir es lo que menos le gusta a la gente pero ¿cómo va a sentir estrés? claro que nos gusta sentir estrés solo que nos gusta sentir estrés cuando nosotros lo podemos usar entonces vamos a hacer eso vamos a usar ese estrés vamos a sentirlo para usarlo no vamos a rechazarlo para perder la posibilidad de usarlo ¿cuándo lo podemos usar? pues cuando lo podemos sentir ¿cuándo no lo podemos usar? cuando lo queremos rechazar el sistema estresor existe claro está para la supervivencia por supuesto cuando yo entro en ese sistema y mi sistema se reconoce viviendo plenamente esa historia y ya no hay lucha por la supervivencia y se acaba pero he hecho varias veces eso de preguntarme me he preguntado ¿esto realmente? realmente si yo hago el ridículo en esta conferencia y nadie me entiende ¿qué pasa? pues nada y si la gente después se burla y dice que soy una pelota ¿qué pasa? pues nada pasa eso o sea pasa el hecho de que la gente es la forma más natural hay grupos muy poblacionales que lo hacen de esa manera ¿qué pasa si la gente te odia? pues que me odia y si uno pues eso eso es lo que pasa no de ahí en adelante no pasa nada más si yo estoy en el avión vuelvo al ejemplo y el avión se está moviendo y yo me puedo quedar sintiendo el movimiento y en lugar de preocuparme que el avión se caiga siento que se mueve y en lugar de pensar que es que esto significa que o que el piloto no habla significa que entonces por ejemplo está el piloto no habla pues no habla me dejaron en visto le escribí a ella y me dejó en visto ¿qué significa? pues que me dejó en visto no significa que lo ahora es que ella ya no me quiere que ya no sé qué o lo que sea si uno es capaz de en el momento que está ocurriendo sentir lo que está ocurriendo tal cual como lo está sintiendo y no hacer que eso vaya a un futuro inexistente el sistema estresor lo vamos a poder usar y vamos a poderle dar una acción totalmente útil en ese momento si no ese sistema estresor que no quiero sentir me va a colapsar y me va a enfrentar entonces vamos a hacer un ejercicio quiero saber si me he hecho entender yo hablo en español no sé si ustedes me entienden por lo menos saber si podemos hacer un ejercicio hipotético ¿entienden español? nadie contesta yo como soy de los pocos que puedo hablar si le he entendido perfectamente doctor privilegiado bueno entonces vamos a jugar vamos a jugar un rato jugar es cualquier cosa que no hagamos por obligación y nos genere disfrute gozo eso es jugar la vida es un juego nadie va a salir vivo de esta nadie se le va a tomar tan muy bien pero muy difícil de hacer que maravilla esto venga a ver yo aquí me meto con alguien que acaba de escribir porque esto se vuelve interesante muy bien pero muy difícil de hacer como en un momento de mal genio pueda pensar y disfrutar tú educas tu sistema yo es la recomendación que te diría en el momento que tengas mal genio siente el mal genio y conviértete tan claramente en el mal genio que no haya contra qué defenderse a través del mal genio porque es que siempre que hay un mal genio escúchame que esto es muy interesante siempre que hay un mal genio hay un otro hacia el mal genio si a mí me da mal genio con Alexandra que estoy viendo aquí una Alexandra al frente personal pero si me da mal genio es el mal genio es contra Alexandra pero si en lugar de que yo me vaya contra Alexandra siento el mal genio el mal genio tiene una característica muy distinta o el mal genio es conmigo porque yo soy una pelota un idiota no sirve para nada si yo logro sentir el sentimiento sin que tenga que usarse en ninguna dirección sino solo sentirlo deja de poder mantener ese link ese vínculo deja de tener esas conexiones con lo demás y él mismo se auto transforma en una capacidad si ustedes tienen rabia y la rabia es contra alguien les debe haber pasado está uno peleando entonces y le da a uno por ir a pasear vamos a poner un ejemplo le da a uno mucha rabia con el marido entonces a Ana le da mucha rabia con el marido te recomiendo que cojas esa rabia y te vayas hay un edificio en Bogotá los que no lo conocen que tiene 40 pisos a tu recolpatia y te garantizo que tú arrancas en el primer piso con mucho rabia eso lo mato ese miserable y arranque a subir y en el tercer piso paseo tal por cual y en el quinto piso ese y en el séptimo piso y en el noveno piso bueno ya perdoné al hijo de tantas ese porque usaste la energía y no tuviste que utilizarla en esa dirección sino simplemente la usaste como acción pura ¿cuál es el problema? siempre que asociamos yo les acababa de decir la clave identificarse si yo relaciono algo con algo aquí es el ejercicio que vamos a aprender a hacer ¿hoy puede servirles? sí ¿puede servirles? no no lo sé hay que hacerlo porque tú ya lo dijiste que era difícil entonces ya lo volviste difícil eso es como si yo les digo prueben esto ¿está frío? pruébalo ¿está caliente? pruébalo ¿me va a gustar? pruébalo ¿es amargo? pruébalo ¿es dulce? pruébalo ¿a qué sabe? pruébalo así entonces anticipamos lo que no quiero es precisamente eso que anticipemos sino que experimentemos esa es la diferencia cuando tú ya das por ejemplo eso lo sufres doctor pero cuando se tiene ese sentir y calla para sentir no se hace daño a uno mismo en alguna forma reprimir qué bonito reprimir es inhibir sentir no es reprimir para nada reprimir es no querer sentir y es tratar de acallar algo que sientes no yo te digo todo lo contrario que lo sientas que lo sientas tal cual lo sientes pero que no lo relaciones con nadie más mira la diferencia a mí me da rabia con a ver con Pedro Carmona cosa que es todos los días pero bueno me da rabia entonces si tengo rabia con Pedro Carmona y yo la tengo con Pedro esa condición hay una identificación hay una causa hay un efecto y no la puedo usar en el sentido de lo que estoy hablando esa rabia me va a usar a mí y me va a hacer o buscar reprimirla porque no la quiero usar o me va a hacer justificarla y agredirlo o me va a hacer intentar olvidarla pero crece o simplemente voy evidentemente a sufrirla al máximo no yo quiero es quitar el link de yo de Pedro y solamente quedarme en la rabia que me da estrés mi esposa ahora por ejemplo en el ejercicio podemos pensar en la esposa en el esposo y sentir el estrés lo que quiero es que por alguna vez si lo podemos hacer en equipo como grupo sintamos lo que sentimos y no lo relacionemos con nada más que solo sentirlo esa es la clave no es que hagamos sino que somos si somos el estrés no hay de qué estresarse si somos el aire pues somos el aire si somos el agua somos el agua si somos el estrés no hay agresor que me genere estrés porque soy el estrés o sea vivo la experiencia pero quiero ponerlo de esta manera diferente pero aplicable los gatos lo entienden más fácil que lo viven de manera espontánea si yo y este es el ejercicio que vamos a hacer sentimos lo que sentimos y no le damos ningún tipo de relación ni link con nada eso cambia esa es la clave esa es la simpleza de la clave vamos a poner un ejemplo yo estoy así de mal por lo que me hizo esa persona entonces yo tengo un yo y un otro y una causa que supuestamente es el otro que justifica que yo sienta la rabia porque él hizo eso y yo soy la víctima y entonces tengo que sentir esto y viene y ahí me quedo toda la vida no sé si les ha pasado pero así veamos toda la vida probablemente los más viejos más tiempo y los más jóvenes menos tiempo pero ese es el mecanismo de la mente de mente hay otro mecanismo de una mente con conciencia que es diferente y es me da rabia con esa persona lo siento siento la rabia pero yo utilizo a la otra persona para sentir la rabia que tal que no la utilice y solamente sienta la rabia me da estrés lo que sea está el agente y está el estrés quito el agente y al estrés no le doy es que si me estreso me voy a morir es que si me da miedo me voy a morir esta pregunta la contesto después del alzheimer para que no nos porque aún digamos no hemos terminado la idea del ejercicio una de las cosas más simples de la vida es sentir pero nosotros no queremos sentir como no queremos sentir quitamos la sensación a través de rabia de culpa de miedo de miles de cosas o sea sentimos más por no querer sentir que por lo que estamos sintiendo a ustedes van a poner una inyección y entonces sufrimos desde un mes antes de la aguja que me van a poner antes de que me la ponga ya me tensioné lo que me va a pasar no está ocurriendo hay una frase que dice en el que teme por sufrir sufre por temer así de sencillo estamos sufriendo por eso entonces quiero hacer un ejercicio difícil bueno fácil bueno no lo sé hagámoslo si yo ya pienso que es difícil ya me separé del ejercicio si yo pienso que es fácil ya me separé y yo lo hago lo estoy haciendo así de sencillo entonces este juego lo vamos a hacer hoy como un juego pero este juego lo podemos hacer varias veces hasta que aprendamos insisto esto tiene tres partes la primera parte es varias veces me voy a preguntar realmente esto es de vida o muerte realmente que pasa si esto pasa y que y que y que siempre es con un que 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 tan importante no estoy preguntándome cómo lo hago el cómo siempre es el hacer el que siempre es el ser cuando nos empieza a preguntar qué es esto es el ser cómo muevo esto cómo cambio esto cómo quito el estrés es un método pero los métodos generalmente dependen de algo que hagamos pero en realidad nos transformamos por lo que somos esto es lo que han hecho durante miles de años las escuelas budistas las escuelas transformación en el mundo no lo pongo en otro lenguaje no les pongo tecnicismos para no complicarlo pero es lo mismo vamos a lo práctico entonces vamos a cerrar los ojos y quiero que puedan aquí pregunta Oscar Rojas doctor es decir que la clave está en quitar el agente si Oscar bien gracias Oscar debe ser el primo mío Oscar Rojas entonces gracias primo ahora lo que es fácil es que nosotros asociemos que lo que sentimos depende de otro si eso significa que depende de otro yo no puedo hacer nada si lo que a mí me pasa depende de Alexandra o si depende de Carolina si depende de Lina si depende de Luis pues yo no puedo hacer nada porque depende del otro pero si lo que yo siento y aquí es lo más simple todo lo que yo produzco en este cuerpo y en esta mente y todo depende de mí porque mi cuerpo es responsable y responde a mi mente y aquí viene el ejercicio que les estoy diciendo mi mente me dice que la rabia que yo tengo es por Carolina y resulta que mi cuerpo siente la rabia si yo me voy a mi cuerpo y siento la rabia mi cuerpo puede darle uso a la rabia conscientemente y puede que el 95% de las veces van a ver se va a desaparecer si yo sigo pensando que la rabia es por culpa de Alexandra que la rabia es por culpa de Lía que la rabia es por culpa de esa otra persona yo no tengo capacidad de sentir lo que estoy sintiendo en mi cuerpo si no estoy generando una reacción hacia otro si algo me ocurrió en el pasado vamos a poner el ejemplo de chiquito me hicieron daño mi mamá imagínese está uno dándole todavía problemas a la mamá 40, 50 años antes que mi mamá me jodió la vida es que ella fue la que le sigo dando vida algo que no existe pero ¿quién lo está creando? yo estoy creando la rabia yo estoy creando el miedo ¿qué voy a hacer? ir a sentir lo que siento eso es todo no es más ¿y qué pasa si lo siento? eso que lo siento no es más no es otra cosa mi sistema está preparado para vivir el estrés pues lo va a sentir mi sistema está preparado para vivir el miedo pues lo va a sentir y mi sistema está preparado pues lo va a sentir y lo siente algunos dirán no, no es posible pues no, no es posible porque si ya no es posible pues ya me separé de la posibilidad pero si lo siento lo siento es muy simple un niño lo haría más fácil que nosotros porque el niño puede sentir la rabia y lo puede soltar en dos segundos nosotros nos quedamos con él desde niños hasta ahorita con la rabia de lo que pasó de niños el niño lo soltó ahí pero el adulto aprendió a volverlo a recuperar 20 veces más porque es que mi mamá mi papá mi hermano mi tío lo que fuera entonces vamos a cerrar los ojos por fin vamos a cerrar los ojitos y quiero que se imaginen se imaginen una circunstancia que les genere a ustedes mucho estrés lo que quieran no importa no importa lo que sea pongan ahí al frente al jefe pongan a mi amigo una inyección grande lo que quieran hagan lo que se les dé la gana pero algo que les genere estrés con una cosa que los asuste muchísimo de qué estrés me da esto no puede ser un escenario público donde voy a dictar una conferencia quiero simple y llanamente el juego es un juego de identidad y esto es lo que es bien interesante este es el tercer punto y es el esencial es con qué me voy a identificar entonces vean el escenario y quiero que el escenario tenga dos realidades ustedes en un espacio como una unidad y el otro es el agente estresor llámese como se llame véanlo en la mente construyanlo muy bien si no sienten estrés cambien si es una araña si es una culebra si es una culebra del banco si es una culebra de las del piso necesito que ustedes puedan generar un escenario en su mente donde haya dos identidades una entidad que es el agente estresor y otra entidad que son ustedes quiero que puedan esto evidentemente es un ejercicio mental pero este ejercicio los los prepara cuando ocurra para la vida real viene el agente estresor la culebra el jefe la esposa brava el esposo bravo lo que quieran imaginarse que ustedes quieran el avión lo que ya sepan que los estresa el tráfico de la ciudad lo que sea quiero que lo vean allá dentro de su imagen mental separado de ustedes y quiero que ustedes se vean y quiero que hagan un juego y eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo entonces agente estresor y yo cuando diga yo es cada uno cada persona cuando yo diga yo ustedes van a repetir agente estresor ustedes le van a poner una palabra o sea yo digo agente estresor por ejemplo alguien es culebra entonces alguien ve el objeto en la mente si alguien se asusta mucho y no quiere seguir porque le da pues para ahí se acaba estamos en la imaginación si alguien está manejando por favor no haga el ejercicio entonces agente estresor cuando yo diga agente estresor ustedes ponen una palabra ahí esa palabra es culebra jefe pareja le ponen una sola palabra y cuando yo diga yo ustedes van a poner su nombre ahí por ejemplo digo agente estresor culebra yo Beatriz agente estresor culebra yo Beatriz y van a hacer un ejercicio que es súper interesante van a desplazar toda la atención al agente estresor como si ustedes se volcaran directamente allá se salieran de su cuerpo y luego cuando diga yo Beatriz ustedes se repiten el nombre de cada uno por favor el que tenga cada uno se devuelven a sentir su cuerpo agente estresor se desplazan hasta allá llevan la atención solo al agente estresor se separan de ustedes y ven allá la escena completamente distinta y luego digo yo y vienen a su cuerpo y voy a decirlo de manera aleatoria puedo volver a decir otra vez yo puedo volver a decir agente estresor y vamos a saltar varias veces de un lado al otro y luego paramos decimos algo y volvemos a seguir porque el ejercicio tiene otra parte que es la más importante pero entonces empezamos reconozcamos veamos todo lo que es el agente estresor pues lo voy a nombrar agente estresor ustedes repiten solamente la palabra y lo ven allá pero cuando lo ven y lo nombran se van hasta ese lugar agente estresor lo nombran internamente y se van hasta allá se desplazan a ese lugar donde está ese agente estresor yo ahora se nombran a ustedes mismos y se desplazan y se meten en ustedes eso es todo lo que quiero que hagan agente estresor yo 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 agente estresor 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 Yo, 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 agente estresor, agente estresor, agente estresor, agente estresor, agente estresor, yo, 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 agente estresor, agente estresor. Yo. 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 Agente estresor. Agente estresor. Yo. Agente estresor. Yo. Agente estresor. Yo. Pero vamos a parar. Para que me cuenten, no hemos terminado el ejercicio, así que si no han pagado el curso, páguenlo completo porque no hemos terminado y quedamos en la mitad. Bueno, quiero que estrés la dian. Bueno, está bien. Bien. No, no, no quiero contestar preguntas teóricas. El ejercicio. ¿Qué notaron? No me interesa elucubraciones. Simplemente, ¿qué pasa cuando hacemos ese movimiento? ¿Qué sienten en ese movimiento? Porque falta una parte. ¿Qué pasa cuando pensé en el agente estresor? Reviví la situación, me dio risa y cuando decía yo, mucha tranquilidad. Sigan escribiendo, yo lo leo. ¿Qué cambio hay en ese movimiento? Agente estresor, estrés cuando voy a la gente y tranquilidad cuando vengo a mí misma. Me vi como más fuerte. Los ojos se mueven, se desplazan bajo los párpados. Eso es porque estás bastante concentrada. Cuando vuelvo a mí es como que me pierde importancia y estoy tranquila. Te quiero que no estuviera esa gente. Me vi como más fuerte. Va desapareciendo el agente estresor. Cuando decía yo descansaba. El agente estaba fuera de mí. Cuando dice yo, se desplaza hacia mí. Sentí que el agente estresor se va desconfigurando. Como el agente estresor me dieron ganas de vomitar. Me dio risa cuando pienso en mí. El agente estresor se ve lejano. El agente se me acelera el corazón. Cuando vuelvo a mí me da tranquilidad. Cuando pensaba en el agente estresor me daba escalofriado. Trato de separar a la gente de lo que soy. Cuando vuelvo a mí siento que pasó ya la situación difícil. También movía los ojos hacia arriba conmigo. Maravilloso. Yo, pasajente estresor. Esa angustia. Bien. La gran mayoría logró con un ejercicio tan sencillo poder, estando en él, sentirse diferente. La gran mayoría, lo del movimiento en los párpados es básicamente porque entras en estado. Estás haciendo algo que lo llamamos movimientos escolares rápidos, que es como en el sueño. ¿Por qué hacemos esos movimientos rápidos en el sueño? Y ahí es cuando soñamos. Porque estamos elaborando un deseo no resuelto. Cuando tú haces este tipo de movimiento en meditación o cuando lo haces en este tipo de ejercicios, tú estás elaborando un deseo no resuelto. Usted está liberando algo que es algo que tú querías hacer, pero que no hiciste, pero lo liberas. Lo liberas en el sueño o lo liberas despierto. Esa es la explicación. Estuve tranquila todo el tiempo, pero el agente estresor es interno cuando se presenta en la realidad. El agente estresor siempre es interno, ¿de acuerdo? Pero en la medida en que tú reconoces que es interno o sé, es que tú empiezas a quitarle tensión. Vamos a usar un tercer elemento. Vamos a tener agente estresor, yo, y el tercero se llama estrés. O sea, vamos a sentir el estrés y nos vamos a quedar en el estrés. Vamos a permitir, pero lo que vamos a hacer a diferencia, aquí es el juego. Sentí miedo, me paralicé y me dolió los codos y rodillas cuando decía yo. Y el agente estresor me dio un miedo en el pecho. Cuando uno no está seguro en uno mismo, la gran mayoría, evidentemente con este ejercicio, y por eso me gusta cortarlo, no alargarlo, es que se da cuenta que en la medida que más ve el agente estresor, pues le quita relevancia y cuando más se encuentra en sí mismo, siente más confianza. Evidentemente algunas personas no logran hacerlo, por eso es un juego nomás de la imaginación. Pero vamos a meter un tercer elemento. Primer elemento, el agente estresor. Acuérdense que a usted le pone nombre. Culebra, lo que sea, no tengo ni idea. Nombre, yo, estrés. Y cuando diga el agente estresor, yo me llamo Pedro, Pablo, como sea. Pero cuando le diga la palabra estrés, ustedes van a asociar una palabra que se llama liberación. Esa es la tercera cosa, vamos a meter la palabra liberación. Entonces, agente estresor, la persona que, o la culebra, la dian, como dijo alguien ahí. Yo, pues el nombre que tengo, el que sea que me hayan puesto, o yo me diga a mí mismo, Paquito, Papito, lo que sea, que uno se diga a uno mismo. Y cuando diga estrés, van a sentir lo que están sintiendo y pueden visualizar, imaginar, experimentar, repetir, lo que quieran. Libertad, liberación. Pero la van a sentir, se van a quedar sintiendo. Eso que están sintiendo, pero con esa palabra, liberación, libertad, libre, lo que les quede más fácil en ese momento. Vamos a volverlo a repetir. Entonces, cerramos los ojos. Entonces, agente estresor, ustedes repiten. Acuérdense, acuérdense, que desplazan la atención a ese lugar. Eso es muy importante. Se van hasta ese sitio en la imaginación. Cuando digan yo, se van acá. Cuando digamos estrés, no sabemos a dónde nos vamos, pero vamos a sentir el estrés. Ahí vamos a empezar ya y sentir libertad, liberación. Y sentirlo. Y la idea es quedarse sintiendo eso que sentimos. Ya no importa que haya un yo, ya no importa que haya un agente estresor, sino vamos a decir estrés y ustedes van a quedarse sintiendo lo que están sintiendo cuando tengan esa palabra, la que escuchen. Pero una palabra en ustedes o una sensación, una vivencia de libertad, se van a quedar allí. Vamos a jugar otra vez. Cierren los ojos. Visualicen el agente estresor, el estresor que está allá afuera, afuera. Aunque se lo sientan adentro, está afuera. Afuera hay un agente que genera esa causa. Desde afuera hay causa. Hay un efecto. Yo, agente estresor, yo, agente estresor, afuera, con el nombre que ustedes le pusieron. Yo, con el nombre que ustedes se dicen, agente estresor. Agente estresor. Asociamos libertad libre y sentimos plenamente lo que sentimos. Nos quedamos sintiendo. Agente estresor. Agente estresor. yo, agente estresor, agente estresor, agente estresor, acuérdense en desplazamiento se van hasta allá, agente estresor, agente estresor, yo, agente estresor, estrés, 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 agente estresor, agente estresor, agente estresor, agente estresor, yo, 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 estrés, 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 estrés. la sensación de volver a la gente estresor fue menos fuerte liberación tranquilidad como que sentí que vencí el temor se modifica la percepción cuando se introduce el estrés relacionado con liberación hace que la gente estresor se vuelva más tranquilo la sensación de libertad y tranquilidad me hizo sentir más segura me pude separar de la gente y fluía hacia arriba tranquilidad, siento la gente estresor como dos cosas siento la gente el estrés, cuando dije estrés no pude sentir el estrés al decir liberación entonces no sé si realmente sentido le permitía el estrés con la palabra estrés sentí entrar en estado meditativo sí María Ruth, esa es la posibilidad me sentí confundida pero me daba risa bueno ríete, eso está bien, eso es liberación me sentí ligero y tranquilo y salí al parque, a la playa, a hacer ejercicio liberación, alivio, disminuir la relación de la tensión de rabia cuando nombro la palabra estrés con la parqueación se achicaba y el estrés sentí alegría exhalaciones largas con la palabra estrés la palabra no es la cosa pero asociamos la palabra a los problemas por eso la nombramos nombramos la palabra y le dimos al estrés le dimos una palabra el nombre de la mujer lo que sea, la gente no me produjo reacción pero el estrés me permitió ver los tres estados por separado, la gente, el estrés y yo bien día estás pudiendo tomar esa distancia me concentré más en mi respiración y sentí calma sentí mucha tranquilidad no logré sentir el estrés es que el estrés no es intranquilo el estrés es una liberación absoluta es la posibilidad de la existencia se siente menos carga cuando se llega a estrés, claro es que el estrés es el que te permite sobrevivir el que te permite sobrevivir es la vida es la que se quiere expresar si tú entras en el estrés como libertad estás liberando la vida cuando tú la tratas de contener las estás reprimiendo cuando la liberas lo que sientes es eso se siente menos carga cuando se llega a estrés sentí un vacío muy agradable sí, muchos lo van a sentir es un estado meditativo súper fácil el estrés es la liberación es bellísimo con la denominación de estrés como liberación es bellísimo como dice otra persona otra vez con el estrés me liberé cero pensamiento sentimiento exactamente se acaba el pensamiento se acaba el sentimiento y solo se expande me olía el cuerpo con el agente y yo pero cuando me decía estrés sentí como si drenara todo cuando pronunciaba el estrés este estaba fuera de mí Luchi dice eso entonces recapitulemos para que lo veamos de una manera sencilla si el estrés en el cuerpo escuchen esto si el estrés en el cuerpo es lo que me da la vida para oigan esto por favor si el estrés en el cuerpo es lo que me da la vida para sostenerse dentro del cuerpo el estrés es esa fuerza de la vida que se libera para seguir viva o sea tiene que liberarse no atraparse si ustedes atrapan el aire para que me entiendan o si ustedes las fuerzas de la vida son más fáciles son el aire y la sangre son las fuerzas de la vida más rápidas más fáciles de entender hay más pero véanlo así si ustedes atrapan la fuerza de la vida en un organismo y lo estancan ¿qué le pasa a la sangre cuando la dejan estancada en un sitio? ¿qué le pasa? se coagula y la dejan guardada ¿qué le pasa al aire si lo dejan guardado dentro de ustedes y no vuelven a respirar? la vida no lo tesora la vida lo que hace es que lo libera para poder respirar ustedes tienen que y lo mismo hace el corazón y ese movimiento si el estrés si el estrés es la fuerza de la vida que te permite mantener la vida cuando tú entras en él lo único que puedes sentir es libertad porque liberas completamente todas las ataduras que le has puesto a eso porque la vida se defiende a sí mismo la vida para que ustedes me entiendan es el aire y el sistema que la contiene es una burbujita una pompita de jabón cuando el estrés se libera se rompe esa burbujita no hay separación se siente un estado de no hay un yo no hay un pensamiento no hay nada cuando pronunciaba bueno si yo puedo sentir el estrés plenamente lo que va a haber es una libertad máxima porque es la vida la que está actuando y la vida no tiene límites el que lo limito soy yo transitoriamente o sea lo que es paradójico es que es esa fuerza de la vida para sostenerse me da el estrés para sentirlo para que yo pueda mantener la vida que se libera cuando está vivo es un juego de trabalenguas pero no quiero que lo entendamos racionalmente solo que lo experimentemos algunas de ustedes algunos de ustedes lo experimentaron como sensación de entonces cada vez que tengan una situación de estrés entiendan que el estrés es indispensable solamente que no lo sabemos usar entiendan que el estrés está dado por lo que yo soy porque yo soy el estrés que vive la vida entonces si yo soy eso no tengo que hacer nada solo serlo y va a ser no la lucha por la supervivencia sino el bienestar porque ya no necesito sobrevivir porque soy la vida la vida es la que me da el estrés para que se mantenga la vida en esa forma cuando yo puedo observar que hay un agente estresor puedo observarme pero cuando me involucro plenamente en el estrés lo único que hay es libertad bien pero ¿cómo hago para no caer en evadir problemas? los problemas te los inventaste tú cuando los viste problemas lo que son son oportunidades para experimentar mejor tus dones nada es problema es simplemente tú le das si tú ya lo calificaste de problema como calificaste de Alexandra ser tu dolor de cabeza o tu preocupación o Carlos o Jorge ya le diste la idea ¿y qué haces tú cuando tienes la vida en ti? pues por supuesto la puedes afrontar en este momento si tú tienes un estrés haz esto el estrés el estrés es este tema del dinero el dinero el dinero un estrés ¿qué siento? el dinero ¿qué siento? y de pronto voy a sentir el estrés vas a tener claramente una respuesta para enfrentarlo totalmente distinta va a ser creativa y novedosa en ese momento jamás te vas a evadir vas a enfrentarlo te vas a vas a enfrentarlo no estás evadiendo yo no estoy diciendo que no evadir ni evadir ni reprimir ni rechazar ni justificar para nada sentir experimentar y actuar todo lo contrario lo que te estoy diciendo no problema un nuevo reto una oportunidad de enfrentar un nuevo entonces míralo tengo un nuevo reto tengo una nueva condición permanentemente están ahí tengo un nuevo reto ¿qué hace la vida? ¿qué es lo primero que hace la vida antes de hacer un nuevo reto? ¿qué inspira? ¿qué te hace tu cuerpo cuando va a hacer algo que va a empezar? voy a hacer algo nuevo ¿qué es lo primero que hace? inspira se recibe a sí mismo se llena de sí mismo y cuando se llena de sí mismo tiene toda la fuerza entonces te llenas del estrés que te permite vivir para que afrontes eso pero no separado de ti no como un agente estresor ni como un yo sino como el estrés mismo que es la fuerza de la vida esa es la identidad te estás identificando contigo te estás identificando con el agente estreso o te estás siendo el estrés que es la vida si tú eres la vida para afrontar la vida tienes más argumentos que si eres el yo separado por allá escondiéndote o eliminándolo ¿cómo buscar programar la mente? no si tú quieres programar la mente no me has entendido nada lo que yo quise decir pero bueno no le importa este curso lo repetimos todos los años lo podemos volver a hacer porque yo no quiero que programes la mente para que hay que programar algo que no hay que pararle bolas solo úsala no la tienes que programar úsala cuando la necesites de resto no le pongas atención la mente no hay que programarla la mente hay que usarla está ahí cuando la necesites la usas de resto tratar de programarla controlarla no puedes controlar la mente ni programar la mente es una lucha es como lo que el humano quiere controlar dominar ¿cómo controlamos la naturaleza? pues draguemos ese río luego el río viene y se desborda controlemos a otra persona luego se desborda no funciona así la vida no funciona con control la vida funciona con rendición cuando tú te rindes a la vida la vida se vive a través tuyo tú puedes dirigirla desde otra manera diferente que es no identificándote con el límite de la mente la mente te lo voy a explicar de esta manera de una manera diferente se van a de esta manera como lo dicen en Oriente yo no me invento estas cosas no soy tan creativo esto lo han desarrollado miles de años las personas solo que lo experimento pero te lo pongo en estas palabras en Oriente dicen esta frase la mente es una fiel servidora o una ama tirana si tú la quieres controlar se convierte en tu ama si tú avanzas ella te sigue no tienes que controlarlo ese es el ejemplo dicen orientales también como un perro que tú lo amarras si tú le das amor a tu perro tu perro te sigue cuando camines si tú tratas de controlarlo el perro siempre va a querer huir pero si tú lo sueltas y le das amor él te va a seguir sencillamente así funciona la mente no es tratando de controlarla ni hay que mitigar el estrés hay porque es que el estrés no hay que bajarlo hay que vivirlo con tal intensidad que puedas usar la vida plenamente yo sé que es totalmente contrario y esto puede sonar una estupidez para algunos no importa no me da estrés malo eso ¿por qué lo digo con naturalidad? porque la gran mayoría de nuestra formación está basada en sostenernos en el mismo principio las empresas que producen los fármacos son las mismas que producen los alimentos que generan la enfermedad para que los fármacos la traten y eso es un juego permanente entonces el sistema está hecho para que se sostenga a sí mismo el sistema necesita que nos accidentemos en los carros que gastemos esto es un sistema entonces ese sistema está basado en el mismo sistema del ego de la mente y la mente te dice que hay que controlarte y te hace fortalecerte para controlar no funciona así hay que salirse de ese juego y salirse de ese juego es experimentar lo que la vida te da y en este caso es el estrés fluir lo que dice Lía Marina ahí en palabras sencillas habrá miles de técnicas pero yo les dije que no era hacer sino ser les di una estrategia previa háganse varias veces preguntas antes de hacer estos ejercicios para que puedan irle quitando valor a las cosas nosotros solo le damos valor a las cosas le damos valor muy importante muy capital muy valioso muy muy a esto a la bolengua al apellido es que yo por ejemplo aquí hay un primo rojas que acabo de ver pero él no debe ser rojas de los míos seguro el rojas de él es de otra de otras rojas no de los rojas rojas sino quién sabe rojas cualquiera le damos importancia al apellido le damos importancia a cantidades de cosas que no son sino eso lo que le queremos dar pero no le damos esencialidad a la vida y la vida utiliza el estrés para seguir viviendo entiéndanme eso no sé si me haya hecho entender la vida utiliza el estrés como mecanismo para vivir si yo en lugar de rechazar el estrés lo uso viviendo pues tengo ese don de la vida es como que yo rechace el aire ustedes todo el día están haciendo una transacción permanente con el aire para vivir o no si no se morirían yo rechazo el aire no si lo necesito porque rechazo el estrés si lo necesito tampoco rechazo a la mente es que lo que quiero decir no necesito rechazarla necesito usarla entonces úsela úsela pero no deje que lo use a usted use el estrés pero que no lo use a uno y como lo usamos convirtiéndonos en nosotros y sintiéndolo pero las 20 30 40 personas que experimentaron ahorita de las ciento y tantos no sé cuántos hay no he mirado el número no me interesa pero voy a mirarlo 136 de los 136 40 50 personas experimentaron expansión cuando vivieron el estrés sintieron esa libertad de no pensamiento ni nada entonces si hacemos este juego vuelvo y les repito primero varias veces cuando estén con una situación de estrés pregúntense hagan un juego con la mente lo que están haciendo con la mente ahí no es otra cosa que mostrarle una posibilidad diferente están dándole una memoria diferente ya la han puesto en un lugar distinto y luego cuando sientan el estrés conviértanse en él pero el estrés es libertad eso es lo que van a sentir libertad el estrés es expansión el estrés es la vida que quiere seguir viviendo por eso nos dan el sistema de estrés estoy de acuerdo usuario de zoom yo no sé cómo te llamas porque dice usuario de zoom nunca había pensado que el estrés era necesario en la vida pero visto de una mejor forma siempre nos han mostrado el estrés como una enfermedad claro nos han dicho que el estrés es malo que el estrés es el peor enemigo de la vida que el estrés que el estrés que el estrés pero sí pero es lo paradójico al mismo tiempo nos enseñan que el estrés es el mecanismo que nos da la vida para sobrevivir entonces cómo puede ser malo nos dicen que el miedo es malo por eso todas las definiciones temor desagradable experiencia no dolor desagradable experiencia el dolor tampoco es malo si no tuvieras dolor te sacaría los ojos si los pondrías acá si te pondrías el intestino en la cabeza te amarrarías todas las cosas porque te sacarías todo porque no duele el dolor tiene un sentido el dolor te avisa de que puede haber un daño eso es lo que para eso es el dolor el estrés es para que está tu supervivencia en entredicho y el estrés aparece para garantizarla si te metes en el estrés garantizas la vida más plena eso es todo aquí les contamos cosas un poco raras yo sé lo que pasa es que y no estoy diciendo nada raro en el sentido estoy contándoles de lo que la ciencia y la conciencia nos dicen de las cosas sencillas ahora el sábado hacemos un curso de 3 millones de pesos de técnicas de control del estrés hay que uno respiramos dos paramos tres nos movemos cuatro hacemos cinco no sé qué gritamos lloramos ese curso es más interesante vale 3 millones de pesos y les damos las técnicas seguras para controlar el estrés uno de los riesgos del estrés es que se convierte en ansiedad ni la ansiedad es mala ni el estrés es malo y no es un riesgo la ansiedad ocurre aquí hacemos charlas todos los meses y un día hablamos de la ansiedad otro día hablamos del estrés otro día hablamos del miedo otro día hablamos de otras cosas así la ansiedad ocurre porque tú consideras que es importante cuando tú haces el entrenamiento de esa acción por ejemplo juegas tenis golf fútbol y tú entrenas no sientes ansiedad pero cuando llegas a la presentación del examen a la presentación del partido entonces si te da ansiedad porque tú consideras que es importante antes no le has dado importancia entonces cuando tú consideras que es importante tu sistema psicobiológico se prepara para hacerlo de la mejor manera y entonces genera mayor atención mayor comprensión mayor acción que si tú la utilizas es maravilloso pero si no la utilizas es horroroso no es mala la ansiedad es saberla usar yo sé que a ver el sistema necesita volver enfermedades los estados adaptativos cuando entendemos que todos son estados adaptativos bien o mal usados cambiamos la percepción esto lo hago justo cuando estoy estresada o en otro momento para que funcione mejor cuál es el momento pues cuando sientas el estrés por supuesto pero lo puedes ensayar tú te ensayas en la vida para cuando tengas la presentación que es el estrés la presentación en sociedad de la vida estás viviendo el estrés pues siéntelo si tú puedes hacer este ejercicio preguntarte primero saber que el estrés es indispensable solo que le vas a dar utilidad segundo ya no sé ni qué fue lo que dije pero cuando tú tienes claro porque yo no pienso ese es un rollo yo no estoy pensando yo no tengo muy claro qué es lo que hay que decir porque me pierdo cuando estoy en este estado no pienso solo siento entonces los recuerdos y las memorias son muy distintos un niño tiene mucha energía mucho gozo mucha alegría porque no tiene memoria solo tiene atención en cambio uno va perdiendo energía porque se va llenando de memoria le pasa a estos aparatos cada vez tengo yo quiero uno de 3 gigas de memoria entonces cada vez es más lento porque tengo más memoria acumulada más fotos de todas las cosas más pendejadas y todo entre menos memoria es más ágil así funciona la mente así funciona la vida se va uno liberando entonces funciona de ese sistema de esa manera natural lo que vuelvo al punto no es qué hacemos sino quiénes somos porque nosotros vemos la vida como somos si nosotros somos la vida somos el estrés en ese momento sin problema si nos ponemos a hacer cosas nos desligamos de lo que somos pero obviamente hacemos las cosas de acuerdo a como somos entonces si las hacemos siendo no hay problema si las hacemos pareciendo si hay problema intentando buscando anhelando no siendo se da espontáneamente cuando voy a hablar del estrés lo único que hago es sentir el estrés y empezar a hablar desde él entonces puedo sentirlo y contarlo eso es todo entonces cuando ustedes sienten el estrés se pueden preguntar esto realmente es tan importante esto es de vida o muerte y qué pasaría sí qué pasaría qué 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 bien luego vuelven a jugar de esa manera ven un agente estresor ven la recepción de todas las sensaciones pero luego se identifican solamente con el estrés y lo sienten y lo sienten y se quedan ahí y van a sentir si lo siguen haciendo como lo sintieron muchas personas total libertad y cuando tengan total libertad podrán usar el estrés para qué lo van a usar para afrontar esa condición para ese reto que tenían lo van a ver de otro lugar totalmente distinto se va a volver algo que que los científicos llaman control compromiso y desafío lo viven diferente y por eso la incomodidad no está mal sentir la incomodidad del estrés nos va a servir de una mejor manera si alguien tiene estrés y ustedes lo quieren acompañar esto es un ejercicio muy bonito sientan cuando uno quiere acompañar a alguien que está viviendo algo uno probablemente quiere que esa persona no lo viva y lo que uno puede hacer es diferente uno puede sentir lo mismo que está sintiendo esa persona hagan de cuenta las vacunas desde una manera diferente vamos a poner un ejemplo una persona está muy angustiada entonces yo me angustio de que me da angustia que esa persona está angustiada esto es lo mismo agente estresador lo mismo entonces yo voy y me conecto con la angustia siento la angustia y cuando la angustia se libera yo puedo ir y darle una mano cogerle un dedo mirarla tocarla o decirle lo que sea porque le estoy dando el elemento que necesita para transformar esa angustia pero para eso he de sentirla yo un terapeuta puede hacer eso eso hace la homeopatía una angustia para la angustia eso hace el sistema de neuronas en espejo entonces alguien está angustiado ustedes ven la angustia de esa persona y quieren quitarle la angustia a esa persona o quieren quitarse la angustia botándosela a esa persona pero yo no necesito quitarse la yo voy me siento mi angustia a lo que siento cuando la pueda sentir y sentir la libertad de sentir esa angustia la libertad de sentirla porque al sentirla no me quedo angustiado porque la angustia es por la angustia de que relaciono y si eso pasa es una angustia hay un yo y hay un otro en la angustia pero cuando no hay un yo y hay un otro hay angustia y cuando hay angustia siento la angustia y la libero en mí mismo al sentirla porque no tengo que hacer nada más no es que yo me la quite solo la siento al sentirla ya se libera en ese momento puedo abrazar tocar hablar a otra persona y se le va la angustia eso lo hago todos los días en la consulta yo siento las taras que siento cuando alguien me hace sentir no cuando yo siento lo que siento ese me lo hizo sentir no lo sentí yo lo siento cuando lo siento lo siento y en ese momento que lo siento puedo ser liberado de eso mismo y acompañar a esa persona que está ahí eso fue lo que alguien preguntó en un momento por un paciente de Alzheimer bueno libérense de mí y de todo este cuento y de Pedro y nos vemos en un mes ¿no Pedrito? sí no pero tuvo que que salir en una conferencia la próxima charla va a ser el 28 de octubre muerte y duelo es una charla de muerte bueno listo muchas gracias bueno es la cita doctor Santiago muchísimas ¿cómo Olga? ah ya no doctor Santiago muchísimas gracias muchas gracias a todas las personas asistentes reitero lo que acaba de compartirnos Olga el próximo 28 de octubre tendremos nuevamente al doctor Santiago Rojas con la charla muerte y duelo y los invitamos aprovechamos para el próximo sábado 9 de octubre a las 10 y 30 de la mañana con Ani y Ara Citano que nos va a explicar nos va a enseñar técnicas para la liberación del estrés casi que es casi que es una continuidad y un apoyo a toda esta información tan valiosa que nos ha compartido el doctor Santiago Rojas y gracias a Pedro a Olga de Sante Ascendero del Ser y a ustedes por acompañarnos esta noche perfecto muchas gracias gocémonos la vida chau 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 felices sueños chau muchísimas gracias muchísimas gracias a todos chau 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 chau